En esta temporada vacacional, el Comando Departamento de Policía Tolima lidera con sus especialidades como el Grupo de Protección al Turismo y al Patrimonio Nacional, Policía de Infancia y Adolescencia, Policía Judicial y demás especialidades, campañas de prevención, vigilancia y control en los diferentes municipios del Tolima. coordinado con sus autoridades político-administrativas y establecimientos abiertos al público, en especial de alojamiento y hospedaje, con el fin de contrarrestar los delitos sexuales, en especial los de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en viajes y turismo. socializando el Código de Conducta Resolución 3840 del 2009, llevando la campaña Ojos en Todas Partes del Viceministerio, Unidos contra la ESNA de la Gobernación del Tolima. líneas de atención 123 de la Policía Nacional, línea 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el aplicativo Te Protejo, donde podrán poner denuncias de manera anónima para proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Policía Nacional, Dios y Patria